Argentina avanza. Vivienda. Más casas en Río Negro. El presidente Alberto Fernández entregó en la provincia más de 2.200 casas. A través de distintos programas, el Gobierno Nacional tiene en ejecución más de 100.000 viviendas en todas las provincias. Ya se entregaron más de 60.000 en todo el país. Salud. Campaña Nacional de Vacunación Infantil. La ministra de Salud, Carla Bisotti, encabezó el inicio de la campaña contra la rubiola, sarampión, paperas y poliomielitis. Las dosis están asignadas a chicos y chicas de 13 meses a 4 años. Economía. Récord de exportaciones de economía del conocimiento. Las exportaciones de servicios basados en el conocimiento alcanzaron un récord histórico. Llegaron a 2.060 millones de dólares en el segundo trimestre del año. El aumento representa más del 20% respecto de 2021. Es la quinta suba interanual consecutiva. Argentina avanza.